Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí.